Novena a Nuestra Señora de los Dolores En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, como a bondad infinita, me pesa Señor, pésame mi Dios, haberte ofendido. Propongo firmemente con tu divina gracia nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderte y confesarme enteramente de todos mis pecados. Por tu Madre afligidísima, con tantos penetrantes cuchillos en su corazón, como he cometido culpas contra ti, perdóname Señor, que yo espero en tu infinita misericordia, que por los méritos de tu preciosísima sangre, pasión y muerte, y por la intercesión de tu Madre, me admitas a vuestra gracia y me des para enmendarme y para perseverar en tu santo servicio y en el de tu Madre dolorísima y mi Señora hasta la muerte. Amén. Oración para todos los días Dolorosísima y purísima Virgen María, Madre del mejor hijo y la más afligida de todas las madres del mundo, Postrándome a vuestros pies, os ruego humildemente, Señora, que si este favor que pido ha de ser para gloria de Dios y bien de mi alma, me lo alcance de su divina piedad, y si no, que se haga en todo su santísima voluntad. Día primero Tristísima y dolorosísima Virgen María, mi Señora, que siguiendo los pasos a tu unigénito Hijo, mi Señor Jesucristo, con la cruz a cuestas por la calle de la amargura, llegaste al Monte Calvario, a donde te convidó como a Monte de Mirra el Espíritu Santo. Abraza, Señora, juntos, todos los dolores que te esperan y ofrécelos al Padre Eterno, padecidos en el cuerpo de vuestro Hijo y puestos en vuestro corazón, para que se ablande la dureza del mío. Y alcánzame el favor que pido en esta novena, si ha de ser para mayor gloria suya y bien de mi alma. Amén. Dolores de la Virgen Primer dolor Dios se salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Segundo dolor Duelome que José tierno os dio repentino aviso de que huir era preciso a Egipto y en invierno. Oh, qué gran sentimiento, ansias, temor y agonías vuestro pecho llevaría. Recibid mi sentimiento, pues en fe de que lo siento, os rezo el Ave María. Dios se salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercer dolor Duelome que atormentado Tuvisteis el corazón en aquella perdición del hijo hasta ser hallado. Oh, con qué pena y cuidado a tal hijo que perdía, tal madre buscaría. Recibid mi sentimiento, pues en fe de que lo siento, os rezo el Ave María. Dios se salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Duelome que al ver en tierra con la cruz a vuestro hijo, fuiste a ayudarle y es fijo que aquella canalla fiera os lo impidió. Oh, qué guerra tan sangrienta en vos haría tal crueldad y grosería. Recibid mi sentimiento, pues en fe de que lo siento, os rezo el Ave María. Dios se salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quinto dolor Duelome que envuelta en llanto al pie de la cruz sentisteis las crueldades que allí visteis ejecutar sin quebranto contra el Santo, Santo, Santo oh, cuánta angustia sería lo que allí os afligiría. Recibid mi sentimiento, pues en fe de que lo siento, os rezo el Ave María. Dios se salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sexto dolor Duelome que en vuestros brazos al que vivo vos nos disteis por mi culpa le tuvisteis herido y muerto que a brazos del tierno amor fuerte lazos viuda triste y madre pía vuestro pecho le daría. Recibid mi sentimiento, pues en fe de que lo siento, os rezo el Ave María. Dios se salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Séptimo dolor Duelome que sin ventura al que todo lo ha creado lo dejasteis enterrado en prestada sepultura. ¡Oh, qué tremenda amargura vuestro pecho sentiría cuando sin él os veíais! Recibid mi sentimiento, pues en fe de que lo siento, os rezo el Ave María. Dios se salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final Señor mío, Jesucristo crucificado, no permitas que se condene algún alma, pues nos pusiste debajo del amparo y protección de vuestra Madre Amantísima. Como hijo de sus dolores, nacidos entre sus lágrimas, principalmente Señor, los que estamos juntos haciendo esta santa novena. En agradecimiento, recuerdo de sus dolores y publicamos, a pesar del infierno, ser hijos y esclavos suyos, señalados con sus lágrimas y bañados con vuestra sangre. Para que en la hora de nuestra muerte nos recibas como hijos suyos. Amén. 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 Amén.